Por favor, por rollo Siendo todavía pequeño, ya me gustaba el peligro Yo me salía de la casa, sin tener ningún permiso Cuando llegaba de noche, me pegaban por el cinto Me gustaba ir a los países, me gustaban las mujeres Apenas tenemos cien años, ya tenemos varios quereres Mis padres como sufrían, ¿a qué muchachos no entiendes? Ahora tengo ocho leves, tengo amante de mis amores Me gusta comprar buen carro, me gusta comprar arreglado Comprar botellas de dinero y montarle a mi caballo Ayer mi pueblo querido, yo me paseaba en un morro Ahora que vengo del norte, en mi caballo nuevecito Voy a pasear a mi pueblo, a buscarme otro amorcito Ahora recuerdo esos tiempos cuando yo estaba morrido Recuerdo aquella frase que me decía mi abuelito Mira el muchacho malcriado, es cabrón de chiquito Ahora tengo muchos leves, tengo amante de mis amores Me gusta comprar buen carro, me gusta andar arreglado Comprar botellas de dinero y montarle a mi caballo Ando en mi cuatro por cuatro, paseando por la región Pues en todo el territorio, yo soy el vero cabrón Me gusta entrarle al perico Pues surco de lo mejor Traigo unos gramos de coca para todos mis amigos Unas chicas en la troca para disfrutar tranquilos Toda la noche, mis compas, sin tener miedo al perico Hay un estereo chingón, que despierta el mal dormido Me gusta escuchar la banda, el impotente sonido También lo proponente yo Hay que ver, cante mi corrido El rey de la calle en el cielo, por la banda de Santa Lucía Hay un placer Se llama, me conociste borracho y dice Te conociste borracho, ahora no me estás bregando Si yo no sabías que era visteador Y andaba siempre un baile Pero no haciéndole nada Y gozando, visteando, pero tranquilo Eso ya no recuerdas Que me estampaban mis chelas Hasta me decías Tu madre, mi amor Dices que no te importaba No más que no te dejara Porque me querías hacer como soy Me voy a los baile Porque me gusta gozar Me voy de palanca Porque me gusta visteador Andaba visteando Ese santo viento Pero andaba bailando Es que me gusta y que no está Cuando me está reclamando Que ya me está cansando Con tanta regalza me cambió Aunque me diga llorando Me seguiré terminando Porque esto me gustó No querías dolor ¿Acaso ya no recuerdas Que me estampaban mis chelas Hasta me decías Tu madre, mi amor Dices que no te importaba No más que no te dejara Porque me querías hacer como soy Me voy a los baile Porque me gusta gozar Me voy de palanca Porque me gusta vistear Y andaba visteando Esas santo viento Pero andaba bailando Que me gustó Y andaba visteando Y andaba visteando Y andaba visteando Esas santo viento Y andaba visteando Y andaba visteando Y andaba visteando Esas tekandot Pero uno bailando Se llama El Toro Moro, dice El Toro era pecho y moro, y vengan los perros ganchos, porque se los han echado, el cielo se han quedado con ganchos, por nombre de ese archivo, el otro se llamaba, y a las orejas largas hasta el cielo ya bastaba. Todo se llamaba, cuando cambiaron el nombre de María y se quedaba. Todo se llamaba, cuando cambiaron el nombre de María y se quedaba. Todos se llamaba, cuando cambiaron el nombre de María y se quedaba. Todo se llamaba, cuando cambiaron el nombre de María y se quedaba. Todo se llamaba, cuando cambiaron el nombre de María y se quedaba. Todo, 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 todo se llamaba Pero le cambiaron nombre de maldición que daba A los castros, a los soldados muchachos Se la bailando, es al estilo como si Que se vea que hay aire Todo, 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 todo se llamaba Pero le cambiaron nombre de maldición que daba Todo, 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 todo se llamaba Pero le cambiaron nombre de maldición que daba Que se sabe que hay aire Pero le cambiaron nombre de maldición que daba